un insólito caso se registró cerca del mediodía en la plaza castro de padilla de la ciudad de oruro este sujeto que ve en imágenes en aparente estado de ebriedad realizó toques impúdicos a tres señoritas estudiantes de un colegio reconocido de la ciudad estamos realizando el servicio de patrullaje preventivo por las entidades bancarias y han recibido la denuncia de los estudiantes del colegio angloamericano indicando denunciando que el señor que hemos llegado a aprender les estaría molestando posiblemente realizando toques impunes a las señoritas no a tres de tres y dos señoritas no se le ha realizado el cacheo no se le ha encontrado nada ya y el mismo está con aliento alcohólico entonces en este momento nos vamos a trasladar a la félgica las señoritas estaban caminando indican y que el señor se acercaba y directamente los ha empezado a manosear son los señoritas que han sido sujetos de agresión si no los ha agredido sino que los ha tocado eso es lo que indica y ahora están sentados ya creo que sus padres ya van a venir y van a sentar la denuncia correspondiente donde corresponde los funcionarios policiales del grupo táctico de seguridad lograron detenerlo y derivado a la fuerza especial de lucha contra el crimen para que pueda ser procesado jurídicamente el mismo fue denunciado por abuso sexual malas vilay llegó a oruro la mejor empresa importadora de autos de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente en vicar motors podrás llevar tu auto cero kilómetros a los mejores precios y ofertas del mercado a crédito bancario o crédito directo encuéntranos en la avenida bolívar entre calles pagador y potosí galería el buen pastor oficina 11 planta baja contáctanos al 7 72 23 33 o al 7 0 1 39 33 37 con big cars motors da vida a tus sueños